... Son 3.000 metros, 30.000 metros de área y hemos conseguido 18.000 metros. En el área principal tenemos servicios preventorios, tenemos toda sala de gases, central de comunicación, tenemos consulta externa, tenemos cuatro pisos, tenemos un quinto piso donde está el área condicionado para estos condicionados. Hay áreas especiales de rehabilitación, de anatomía patológica y estamos funcionando. Tenemos rayos X, rayos X con geoloscopía, de psicometría, para todos funcionar los patrones críticos. Todos tienen sus monitores, todos tienen los sistemas de gases encontrados. ¡Gracias! 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 Y en esta oportunidad, señor presidente, está aquí el dinero para que le entregue al gobernador los 5.726.000 soles para comenzar la operatividad de este hospital este año, que tiene que estar al servicio de las personas. Muy buenos días a todos, sobre todo a las enfermeras y médicos de este futuro hospital. Y obstetras también, pero yo no veo obstetras. ¿A dónde están las obstetras? Primero tienen que venir los bebés, después las obstetras, ¿no? Ahora, lo que necesitamos en el Perú es operativizar todos estos hospitales para que no haya colas, para que haya una atención eficaz y para eso se necesita capital de trabajo. Este es el capital de trabajo, aquí para empezar. Esto es, de aquí a fin de año nada más. Después habrá otras cosas más. Y tenemos en el Perú un gran reto de salud, porque se dicen muchas cosas y algunas son falsas. Hoy, por ejemplo, se dice en el principal diario de la capital, en un editorial, que la desnutrición ha aumentado y las vacunas han bajado. Eso es falso. Simplemente no es así, es al revés. Han tomado cifras del año pasado, no de este, que es nuestro segundo año de gobierno. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Vamos a trabajar con todas las regiones del país, con los gobernadores aquí presentes y todos los otros, con los gremios, los médicos y, naturalmente, con los profesores también que han levantado la huelga en cuatro de las principales regiones que estaban en huelga. Hay muchos retos, hay dificultades, sin duda, pero estamos progresando y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos que ver el futuro con optimismo. Le hemos dicho al director del hospital que queremos que esto esté funcionando en menos de un mes. Y por eso está el recurso aquí. Hay que contratar a algunos médicos, entrenar a algunos equipos, porque aquí hay equipos muy sofisticados, tomógrafos y cosas así. Pero deberíamos, para el 3 de octubre, que es mi cumpleaños, tener esto andando a full. Felicitaciones y muchas gracias, Tarapoto.